¿Qué es el Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma? Recientemente el Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma junto a la organización Liber Pueblo dieron a conocer un informe sobre los casos de criminalización y represión de la protesta social durante los últimos 15 meses desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri. Estamos con Luis Campos, el es integrante del Observatorio de Derecho Social. Gracias por estar Luis. Muchas gracias por la invitación. Queríamos saber, bueno, ¿con qué se encontraron al hacer este relevamiento? En primer lugar, con lo que nos encontramos fue con la necesidad de especificar, explicitar de qué hablamos cuando hablamos de represión y criminalización de la protesta social. Porque más allá de que sea algo que todos los trabajadores y las organizaciones tenemos incorporado dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestras denuncias, a la hora de identificar en qué dimensiones se plasma la criminalización de la protesta social, es necesario hacer un trabajo metodológico. Entonces, esta tarea la trabajamos junto con el equipo del Observatorio y el equipo de Liber Pueblo y en principio trabajamos sobre tres dimensiones de la criminalización de la protesta social, que son la utilización de la violencia física contra manifestantes en el marco de protestas sociales, la detención de manifestantes y la apertura de causas penales contra personas con motivo de su participación en reclamos sociales. No quiere decir que estas tres dimensiones agoten la criminalización de la protesta social. Puede haber otras formas en las cuales se manifieste, se haga efectiva la criminalización de la protesta, pero estas fueron las tres dimensiones que trabajamos. A partir de eso empezamos a hacer un trabajo de relevamiento, de información a partir de medios masivos de comunicación y de denuncias que nos iban proporcionando los abogados, los asesores, los integrantes de organizaciones sociales, no solo sindicales, sino también otro tipo de organizaciones del campo popular, sobre algunas acciones que encuadraran dentro de alguna de estas tres categorías. Y como producto de este relevamiento se elaboró este informe que a grandes rasgos identificó en 15 meses, entre enero del 2016 y marzo del 2017, al menos 95 hechos de aplicación de violencia física contra manifestantes, al menos la apertura de causas penales contra 180 personas con motivo de su participación en reclamos sociales por distintas razones, y al menos la detención de 336 personas en el contexto de alguno de estos conflictos. Recalco esto de que en las tres dimensiones estamos hablando de un relevamiento de mínima, porque esta es la información que nosotros pudimos relevar, que pudimos chequear, pero obviamente hay un montón de casos que no entran dentro del informe porque la información por distintas razones no llegó a nuestro conocimiento, con lo cual este es un informe de mínima. Pero reitero esto, al menos estamos hablando de 95 hechos de aplicación de la violencia física contra manifestantes, apertura de causas penales contra 180 personas y la detención de 336 personas en el contexto de reclamos sociales. ¿Y se puede obtener algún dato respecto a la evolución del índice? O digamos, quiero decir si se va incrementando o no la represión del Estado. Bueno, por un lado es importante dejar en claro que como este relevamiento empezó en enero del 2016, no se puede hacer una comparación con los periodos anteriores. Hay un antecedente muy importante que es un informe que hizo el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia en el año 2012 que había relevado fundamentalmente la apertura de causas penales y procesamientos contra líderes sociales en los 10 años previos. Pero con esto quiere decir que no hay una forma de comparar estrictamente con la situación que se vivía del 2015 para atrás. Ahora bien, más allá de eso, los números y la magnitud de la información que relevamos al menos nos alerta sobre una situación que tiene una magnitud mucho más importante que la suma de hechos aislados. Me parece que esa es una de las principales consecuencias que se extraen del informe que es que cuando hablamos de la represión de una protesta sindical o por el derecho al medio ambiente o cuando hablamos de la detención de algún dirigente como pasó hace poco en la provincia de Río Negro con el secretario general y el secretario de Junto de Ate y de la CTA local, no estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de una forma de respuesta estatal que incluye estas tres dimensiones, la aplicación de la violencia física, la apertura de causas penales, las detenciones, como una forma de responder a las demandas por derechos sociales, por parte de organizaciones ya constituidas o de grupos de personas que se organizan para llevar adelante algún tipo de reclamo. Así que eso me parece algo muy importante. Dentro del periodo que abordó el informe, dentro de estos 15 meses, sí hay algunas particularidades, alguna evolución que es interesante marcar. Por ejemplo, una concentración de hechos de criminalización en el primer trimestre del 2016 contra trabajadores del sector público, gran parte de los conflictos que se llevaron adelante en el sector público a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Debe tener que ver con que en ese marco se despidieron más de 30.000 personas. Exactamente. En general, estos hechos de criminalización vienen asociados a conflictos sociales, en este caso conflictos, conflictos laborales. Así que eso se ve muy claro en el informe como en ese primer trimestre del 2016 hay una presencia muy importante de hechos de criminalización contra trabajadores y trabajadoras del sector público. Insisto con esto, no es una particularidad del Estado Nacional, sino que también se ven muchos casos en las distintas provincias, en las municipalidades. Hacia fines del 2016 y principios del 2017 hay una creciente participación de hechos de criminalización contra trabajadores del sector privado, que también tiene que ver un poco con la dinámica de la conflictividad laboral que se dio en este periodo. En el caso de hechos de criminalización que tengan que ver con otros conflictos, no necesariamente laborales, conflictos por violencia de género, por defensa del medio ambiente, por el acceso a la tierra, ahí hay una evolución bastante más pareja a lo largo de todo este periodo. Iba a preguntarte, ustedes destacan en el informe el agravamiento de la figura penal con la que se intenta disciplinar a quien protesta. Eso en comparación a lo que sucedía capaz en los 90. Exactamente. En los 90, cuando hablábamos de la criminalización de la protesta social, de hecho se escribió bastante en aquel periodo, la figura penal que se utilizaba casi, te diría, con exclusividad, por excelencia, era el famoso corte de ruta. Está previsto, es típicamente en el ámbito del derecho penal, es la aplicación del artículo 194 del Código Penal, que es el entorpecimiento de las vías de transporte, que era la figura penal que se utilizaba en la gran mayoría de los casos durante los años 90. En los últimos años, no solo en estos 15 meses que relevamos nosotros, sino que esto ya es un proceso que viene desde un tiempo atrás, las causas penales son crecientemente más complejas. Y cuando digo más complejas, me refiero a que ya no se utiliza una figura penal exclusiva, como podía ser el del artículo 194 durante los años 90, sino que se incorporan otras figuras penales, como por ejemplo el delito de daños, el delito de usurpación, en el delito de turbación de la propiedad, y crecientemente, y acá está la nota del agravamiento, la figura de la coacción agravada, que es un delito penal muy grave, que tiene una pena muy elevada, y que en algunos casos puede llegar a operar como una razón para que los jueces denieguen la escarcelación, incluso mientras dura el proceso penal. No ha sido el caso en términos de que las detenciones, y estas detenciones que relevamos en el informe, no son tensiones que en su mayoría se prolonguen durante mucho tiempo, la gran mayoría de estos trabajadores, estas personas estuvieron detenidas unas horas, unos pocos días, pero lo cierto es que este agravamiento paulatino de las figuras penales da cuenta de una mayor amenaza por parte, en este caso, del Poder Judicial, como una de las formas de respuesta estatal frente a la protesta. Claro, porque luego las condenas, digamos, no son efectivas, ¿no? Exacto, si uno repasa qué es lo que pasó con la criminalización de la protesta en los últimos 20, 25 años, lo que se va a encontrar es que la cantidad de condenas efectivas, en comparación con la cantidad de procesos penales que se abrieron, es ínfima. No hay muchos casos de condenas penales, hay algunos en este último tiempo, por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego, donde se condenaron trabajadores de la adecuación y trabajadores camioneros por hechos que habían sucedido en el marco de una huelga general de la CTA y la CGT en el año 2012, pero son casos más bien excepcionales. No hay muchas condenas en comparación con la cantidad de procesamientos penales que se cuentan de a centenares, de a miles en algunos casos, si ampliamos un poco el periodo de tiempo. Pero lo cierto es que, más allá de la condena, lo que opera como herramienta de disciplinamiento para los dirigentes sociales, para los integrantes de las organizaciones sociales, es el solo hecho de la apertura de las causas penales. Esa apertura de causas penales porque, incluso más allá de que después estos trabajadores puedan ser liberados, después de pocas horas o pocos días de haber estado detenidos, las causas penales subsisten, raramente se cierran y quedan abiertas como una amenaza permanente que, por un lado, le implica a muchas personas ciertas restricciones a su movilidad, por ejemplo, desde tener que pedir autorización judicial para salir del país, hasta no poder acercarse a determinados edificios públicos, como le sucedió al secretario general de la CET Autónoma de Tierra del Fuego, Horacio Catena, que no podía acercarse a la Casa de Gobierno como parte de una restricción que se le había puesto en el marco de una causa penal. Y también esto implica para muchos trabajadores, para muchos militantes de organizaciones sociales, el temor de, bueno, si tengo una causa penal, si tengo dos, si tengo tres, hasta qué punto voy a seguir ocupando un lugar importante dentro de la actividad de las organizaciones a las cuales pertenezco, en las cuales milito, porque el temor, sobre todo en esos jóvenes militantes, en las personas que se van acercando por primera vez a la vida de las organizaciones sociales, es mucho más compleja y no tiene el mismo efecto que puede tener, por ejemplo, la apertura de una causa penal contra los secretarios generales de un sindicato, de una central sindical, que no es que sean menos graves, sino que uno podría decir que tienen el cuero un poco más curtido y ya tienen tantas causas penales que una más no hace la diferencia. Pero en el caso de los jóvenes militantes, en el caso de las personas que se van acercando a este tipo de reclamos y que participan en estos reclamos por primera vez, las causas penales, no es que venga un integrante integrante de una fuerza de seguridad, a notificarte a tu casa una citación, que esa citación se le haga entrega a tu pareja, a tu compañero, a tu compañera, en presencia de tus hijos. Esto tiene efectos disciplinadores muy importantes sobre esas personas, que es en definitiva lo que buscan con estas causas y no tanto la condena penal en sí, que reitero, en los últimos años, si bien ha habido, en comparación con la cantidad de procesamientos penales que se han abierto, son bastante más limitadas. ¿Y cuáles son las demandas que lideraron el ranking de las protestas durante los últimos meses? Dentro del relevamiento que hicimos en estos 15 meses, la mitad de los casos, en términos generales, en términos, haciendo un promedio, responden a reclamos laborales. Es decir, reclamos donde está en juego el derecho del trabajo, tanto a través de organizaciones sindicales como de grupos de personas que demandan puestos de trabajo, que no necesariamente están encuadrados dentro de una organización sindical. Esto es más o menos la mitad. En segundo lugar, hay un fuerte componente de reclamos por tierra y vivienda, tanto a nivel de las zonas urbanas como en el ámbito rural. Esto también fue uno de los principales motivadores de este tipo de respuesta estatal con la represión física, con la apertura de causas penales, con las detenciones. Y luego, en un tercer grupo, hay un conjunto de reclamos donde se encuentran desde casos que tal vez no son tan relevantes en términos cuantitativos. Es decir, no son tantos como los reclamos sindicales, pero que sí son muy importantes, como por ejemplo los reclamos en defensa del medio ambiente en la provincia de San Juan, donde es básicamente todo el pueblo el que está reclamando por la contaminación, en este caso de la empresa minera Barrick Gold, que reunió las tres dimensiones. La represión física contra los manifestantes, la detención de algunos de ellos y la apertura de causas penales. Otro caso, por ejemplo, que también cuantitativamente no es tan importante porque no hay tantos casos dentro de la muestra, pero que sí es un tema que cualitativamente es realmente muy significante, son las situaciones de criminalización de la protesta social en el marco de protestas contra la violencia de género. Recordemos la marcha del 8 de marzo, tal vez el caso que todos tenemos en la memoria, donde hubo una aplicación de violencia física por parte del Estado, incluso la detención de algunos y algunas de las manifestantes que participaron en esa protesta ese día. Con lo cual, de vuelta, no son los que explican la mayoría de los casos, pero también son muy importantes porque cualitativamente están dando cuenta de una demanda social más que relevante. ¿Y hay algún relevamiento de las provincias o zonas en donde fueron más intensas estas actividades de represión? Efectivamente, en el informe hacemos un desglose de las regiones más calientes en términos de la represión y la criminalización de la protesta social. Tengo que aclarar, sí que en parte eso también está sesgado por las fuentes de información, por el acceso a la información, que en muchos casos tiene que ver con cómo los medios o cómo nuestras propias organizaciones reflejan esos casos, con lo cual lo que voy a decir no necesariamente quita que en otras regiones no haya habido casos de represión y de criminalización de la protesta social, pero sí es cierto, se ve por un lado una presencia muy importante de casos de criminalización de la protesta en las provincias de la Patagonia. Esto es algo que uno podía esperar, teniendo en cuenta cómo venía siendo la situación de la conflictividad social en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Chubut, en Río Negro. ¿Alta? Muy alta, muy alta. Y esto viene así desde hace varios años. De hecho, en los informes que hacemos en el observatorio sobre conflictividad laboral, la región patagónica viene siendo una de las regiones más conflictivas desde hace varios años. Pero lo cierto es que en términos de criminalización de la protesta también se confirmó esta tendencia que uno podía imaginar antes de realizar el informe. Otra región donde verificamos muchos hechos de criminalización de la protesta, de las tres categorías, de violencia física, de causas penales, de detención de manifestantes, es en las provincias del noroeste, fundamentalmente en Salta y en Jujuy, donde esto también alcanza a organizaciones sindicales y a organizaciones sociales por reclamos de otro tipo. Y uno de los casos que tal vez no teníamos a priori como una de las zonas más calientes o que nos sorprendió por la cantidad de hechos relevados es la zona del Gran La Plata, donde también identificamos casos muy importantes en términos de la cantidad de personas detenidas, por ejemplo, en un conflicto sindical de una empresa de transporte de pasajeros que en el marco de un reclamo laboral fueron reprimidos y algunos de los integrantes, de los trabajadores, fueron detenidos. Y también en la zona ya más del Gran La Plata, un conflicto muy importante por acceso a la tierra, donde más de unos 40 personas integrantes de estas organizaciones que llevaban adelante el reclamo por el acceso a la tierra fueron detenidas como consecuencia de su participación en este tipo de protestas. Así que te diría que esas son las tres grandes regiones que tienen una mayor presencia dentro de todas estas causas que relevamos en el informe. Y Luis, para cerrar, quería preguntarte quiénes son las personas u organizaciones más afectadas, digo, son los dirigentes, son quienes protagonizan las acciones en el territorio. Es muy interesante la pregunta porque algo que surge del informe y que nos pareció uno de los hallazgos también, tiene que ver con cierto proceso de selectividad en la criminalización de la protesta social. Yo les dije estas tres categorías, violencia física, detenciones y causas penales. Y si uno mira en cada una de las tres categorías quiénes fueron los principales sujetos afectados, se va a encontrar que no son necesariamente los mismos. Cuando el Estado reprime una protesta, lo hace en forma generalizada. Todos aquellos quienes participan, quienes están participando en la protesta son víctimas de la represión y la utilización de la violencia física por parte del Estado. No hay ahí una distinción entre líderes de la organización y manifestantes. Eso se ve bastante claro. Cuando pasamos al campo de las detenciones, ya esas detenciones no son tan indiscriminadas. Quienes son detenidos son fundamentalmente los líderes, los organizadores de las protestas, aquellos que llevan la voz cantante, aquellos que están en la primera línea de confrontación con las fuerzas de seguridad. Esto siempre hablando en términos generales. Obviamente hay casos donde esto no se verifica. Pero en términos generales, las detenciones ya presentan un primer nivel de selectividad. No es que a todos los manifestantes se los detiene. A todos los manifestantes se los reprime. Pero la detención ya implica un primer criterio de selección por parte de las fuerzas de seguridad, que además son las que hacen las detenciones. Estas detenciones no vienen por una orden judicial o por la orden de un fiscal, sino por la intervención que tienen las fuerzas de seguridad en el terreno. Y cuando pasamos a las causas penales, ya damos un salto más en la selectividad. En general todas las detenciones van acompañadas de una causa penal, pero muchas veces las causas penales presentan aún un grado mayor de selectividad que las detenciones. Esas detenciones que por ahí se prolongan durante un par de horas, puede que ni siquiera se traduzcan en una causa penal, o si se traduce en una causa penal, es una causa penal que rara vez avanza. Pero las causas penales que sí empiezan a avanzar, que sí tienen más movimiento, son aquellas que apuntan fundamentalmente contra los dirigentes de mayor nivel dentro de las organizaciones sindicales y sociales en general. Y esto se ve bastante claro, me parece que es un hallazgo que muestra, insisto, vuelvo por ahí a algo que charlábamos al principio, que no se trata de casos aislados, sino que se trata de un patrón de respuesta estatal a la protesta social, donde tanto a través de las distintas formas que esto se manifiesta, como a través de quiénes son los sujetos principalmente afectados por estas formas de respuesta estatal, se ve muy claro que no estamos frente a casos aislados, sino frente a una forma de respuesta que nosotros concentramos en la intervención del Estado. También habría que agregarle aquí el papel, en el caso laboral, de las empresas, de los empleadores, que tienen una participación decisiva, ya no tanto en cómo funciona o cómo opera la fuerza de seguridad o la justicia penal en estos casos, pero sí cuando uno mira las estrategias de respuesta patronal frente a reclamos sindicales, por ejemplo, lo que va a encontrar es una articulación bastante clara entre la utilización de la fuerza física, del monopolio de la fuerza por parte del Estado, y la adopción de medidas antisindicales por parte de los empleadores. Esto se ve bastante claro, por ejemplo, en el marco de negociaciones paritarias que son muy conflictivas, donde estas dos funciones patronal y estatal confluyen y lamentablemente se ve muy claro. Clarísimo. Bueno, Luis, te agradecemos mucho tu presencia. Por favor, un gusto estar acá. Gracias.